¿Quién es el mejor cup de tu mamá o tu padre? Mi madre ¿Cuál es la más importante en el chef? ¿Skills o pasión? La pasión es más importante ¿El primer cupo que aprendas a hacer? Yo creo que lo primero que tengo que hacer fue un arroz a la cazadora ¿El otoño preferido para los ingredientes? El otoño ¿Cuál es más importante? ¿Textura, sabor o presentación? El sabor es lo más importante ¿Cuál es más importante? ¿Técnicas o seasonality? Los productos de la estación y de proximidad ¿Cuál es más importante? ¿Olevas o anchovies? Alchoas ¿Tortilla española o paella? Tortilla española ¿Jamón o chorizo? Jamón ibérico ¿Cuál es el ingrediente que no usas en todo? No hemos, hemos cocinado todas las cosas que se cocinan y se comen en diferentes culturas ¿Qué haces cuando tus hermanos y vosotros pasamos tiempo juntos? Hablamos, comemos y bebemos ¿Cuál es la única cosa que quieres que tus clientes recuerde? Me gustaría que los clientes recordaran un momento de felicidad en el restaurante ¿Y tu destino favorito de comida? ¿Qué haces en el restaurante? Chay ¿Quién cocina mejor? ¿Tu madre o tu padre? ¿Qué es lo más importante de negocio de familia? Pues estar todos juntos ¿Qué haces cuando estás con tus frutas hermanos? Pues a comer, beber y hablar ¿Cuál es el primer postre que aprendiste a cocinar? Un flam ¿Cuál es el más importante para ti? ¿Texturas, flavors o presentaciones? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿La textura, el sabor o la presentación? Todo En un equilibrio ¿Cuál es el más que te gusta más? ¿Chocolate o la fruta? ¿Qué te gusta más? ¿El chocolate o la fruta? El chocolate es la fruta, con lo cual, la fruta ¿Chocolate es la fruta? ¿Cake o ice cream? Ice cream ¿L'Eche Frita o Crema Catalana? ¿L'Eche Frita o Crema Catalana? Crema Catalana ¿Churros o Flam? ¿Churros o Flam? Flam ¿Y tu ingrediente favorito? ¿Tu ingrediente favorito? Azúcar ¿Un ingrediente que no usas? ¿Un ingrediente que no utilizas? La sal ¿Y tu ingrediente favorito? Un placer Un placer Un placer... el jamón ¿Y tu preferencia de tu destino? ¿Dónde irías de viaje? A... ¿Tu lugar cobrito? ¿Qué tal? Muy bien A... Ok Thank you No